Soy Gonzalo Ortiz y bueno, soy estudiante de Ciencia Económica en la Facultad del Chaco, en el campus de la UNE. El paro puede beneficiar a algunos, como también nos perjudica a todos nosotros, en base al hecho de la movilidad reducida, en base al cruzar el puente, al hecho de pander cortes y bueno, nada más. Y el impacto económico es bastante jodido, en mi particularidad, trato de almacenármelas como me pueda, porque ya lo estoy estudiando, solo estoy, no estoy percibiendo un sueldo demasiado en mi salario, no es un trabajo que me pueda dar el lujo de hacer, ya que es o estudio o trabajo. De ser flexibles, son flexibles algunos profesores, el tema es que hay veces que quieren seguir la normativa académica que las facultades imponen, en base a que bueno, tienen que ser presencial, ya que hay una normativa diferente que diga a todos los profesores, pueden ir a lo virtual cuando hay casos imprevistos, como son en el caso del transporte, paro de transporte.